Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 3 de julio. Salmos, capítulo 106. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado, lo mismo que nuestros padres. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre, para mostrar su gran poder. Reprendió al mar rojo, y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar, como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios, y ninguno de éstos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas, y le entonaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron sus acciones, y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto se dieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios, y Él les dio lo que pidieron. Pero les envió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán. Sepultó a los seguidores de Abirán. Un fuego devoró a esa pandilla. Las llamas consumieron a los impíos. En Horeb hicieron un becerro. Se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al que era su motivo de orgullo, por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que había hecho grandes cosas en Egipto. Milagros en la tierra de Cam, y portentos junto al Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos. Pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha, e impidió que su ira los destruyera. Menospreciaron esa bella tierra. No creyeron en la promesa de Dios. Refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, él levantó su mano contra ellos, para hacerlos caer en el desierto. Para hacer caer a sus descendientes entre las naciones, y dispersarlos por todos los países. Se sometieron al yugo de Baal peor, y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Provocaron al Señor con sus malvadas acciones, y le sobrevino una plaga. Pero Finés se levantó e hizo justicia, y la plaga se detuvo. Esto se le acreditó como un acto de justicia para siempre, por todas las generaciones. Junto a las aguas de Meribah, hicieron enojar al Señor. Y a Moisés se le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio, y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado. Sino que se mezclaron con los paganos, y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas, como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas. Al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán, su sangre derramada profanó la tierra. Tales hechos los contaminaron. Tales acciones los corrompieron. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Su heredad le resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos, y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron. Los sometieron a su poder. Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad. Al verlos Dios angustiados, y al escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor, Dios nuestro. Vuelve a reunirnos de entre las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre, y orgullosos te alabemos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Quinto Libro de los Salmos Salmos, capítulo 107 Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes se redimió del poder del adversario, a quienes se reunió de todos los países, de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto, hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sede del sediento, y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban, y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas, y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce, y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud, y jubilosos, proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios, y se desató un fuerte viento, que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma, se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Dios, que lo exalten en la asamblea del pueblo. Que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los cerríos en desiertos. Los manantiales en tierra seca. Los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua. La tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo, y se multiplicaron. Y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles, y los hace vagar por desiertos incenderos. Pero a los necesitados, los saca de su miseria. Y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán. Pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas, y entienda bien el gran amor del Señor. Salmos, capítulo 108 Firme está, oh Dios mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten, arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos, y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra. Respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario. Triunfante repartiré a Siquén, y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío es Manasés. Efraín es mi yelmo, y Judá mi cetro. En Moab, me lavo las manos. Sobre Edón, arrojo mi sandalia. Sobre Filistea, lanzo gritos de triunfo. ¡Gracias! Mío es Manasés. ¡Gracias!